Llega Juan Guaidó Y sale corriendo Desde que se baja del avión Corriendo, 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 corriendo Y lo espera, entrega la cédula en cuestión, no el pasaporte, se la rompe Sale corriendo otra vez Todo el tiempo Con un tipo filmándolo de él mismo, en su mismo equipo Y compadre, el primer gran logro De la gira del tour de Guaidó 2020 Fue que sancionaran a Conviasa Ustedes saben que con Conviasa volamos los venezolanos No vuela Nicolás Maduro, Nicolás Maduro vuela en el avión presidencial En Conviasa volamos los venezolanos En Conviasa están regresando muchos venezolanos además Muchos venezolanos además Entonces sancionan a Conviasa y él dice Se burla de eso, bueno, sea lo que sea Lloren, lloriquen, las sanciones van Aunque sean polémicas Compadre, lloriquen, las sanciones van Es que las sanciones es contra los venezolanos Son contra los venezolanos Son contra los venezolanos Entonces Disculpen la expresión ¿Cómo es la vaina? Él pretende llegar al aeropuerto Y que los trabajadores de Conviasa Que trabajan en el aeropuerto No protesten contra él ¡Claro que van a protestar! ¡Claro que van a protestar! La Iguana.tv La verdad Hecha tendencia